Advertencia, la información recopilada para este programa puede no ser totalmente verídica Ya que la única finalidad de este contenido es desinformar y entretener Si usted tiene información verídica, favor de reportarla a la CIA Baja el mouse ¿Qué me vas a buscar? ¿Qué pues? No sé, ¿qué poder? ¿Por qué podría ser? ¡Wey, güey, güey! ¡Gordofóbicos de mierda! No, yo te quiero, te abrazo, tengo amigos como tú Yo pensé que me decían, no, yo también Lo siento, pero desde que estoy en depresión Solo bajo y bajo Acá está, güey No, tú pásale, es tu programa Ya empezamos a grabar la gente en tele Aquí andamos, aquí Jueves Jueves, mira Hoy es martes Martes Landa Ibarra, ¿cómo estás el día de hoy en este teaser? Bien, bien, estoy al cien Al cien y de buenas a la b*** ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Sí Estoy bien contenta No, no ¿Por qué, güey? Estoy contento Estoy agradecido con la vida ¿Por qué? La verdad sí Porque hoy es un episodio especial No mames Que es un episodio especial Pues eso dijiste cuando íbamos a grabar Oye, hoy es un episodio especial Cierto, ¿tú crees que sea porque ese globo que está ahí? Es que la gente no sabe que si quitamos el globo se está muerto O sea, esta madre le pones pero ya no lo puedes quitar porque se cae a pedazos ¿Cómo estás? Pues bien, feliz, contenta, un día más Decidimos dividir el especial del aniversario de Pandemonio Podcast Para que ambos canales tuvieran esto Porque pues quién sabe si vamos a durar más años Entonces por lo menos saber que el primero Lo festejamos y la pasamos En grande Bomba Este Fuerte el aplauso a Pandemonio Podcast Pues nada, un año de Pandemonio Podcast Primero antes agradecer ya a nuestro antes mencionado equipo Un Alan Terraplanista, un Diego Rinrin Feliz producciones A todo el equipo que hizo posible desde el inicio todo esto Fernanda Tachiquín con todo el arte de las miniaturas y las ilustraciones El Pichi Joaquín En su momento Max del Río, aunque diga que no Pero sí, bueno También Esme Que ha hecho Joaquín va a estar Esme, Esme que también hizo este Joaquín también va a estar en el ¿Cómo se llama? En el aniversario De hecho casi vamos a estar todos Yo le dije a Fernanda Fernanda, ven Me dijo, ay no No quiero gastar 10 mil pesos Dos boletos de Tijuana Es carísimo, hijo de su puta madre Entonces Esperemos que pronto Pronto, pronto Pronto, pronto Y me refiero en el próximo año Vamos a hacer una fiesta Súper en grande Que esta va a estar cabrón A la ver Pero el próximo año Que sea así Vámonos en un yate Y hagamos el episodio ahí ¿Te parece bien? Jalo Maravilloso ¿Se puede eso Alan? ¿Se puede eso Alan? ¿Es posible? Transmitir desde el barco Ni de pedo, ¿no? No, no transmitirlo Así se pierden barcos, ¿no? ¿Sí? Ah, es un pedo volar todo esto No manches Algún día, amiga Algún día ¿Te acuerdas siempre? Bueno, no Algún día, amigo Amiga ¿Por qué? ¿Por qué todos los gays Y las mujeres Hablan así ahora ya? Pues no sé ¿Se han visto? Que sí se dicen Varias cosas Amiga Es que no sé O sea, yo ¿Qué creen? ¿Se acuerdan que la vez pasada En el episodio pasado ¿Se acuerdan que la vez En el episodio pasado Yo me quería ir ¿Vale? Así de que Vámonos ya a la vez Tenemos que irnos ¿Por qué? Porque íbamos a un evento ¿A qué evento? Usted ya lo vio en nuestras redes sociales Nos invitaron a los MTV Meow Estuvo bien cagado, güey Una experiencia inolvidable O sea, realmente Muy moderna ¿De dónde vino esa? Ahora les voy a contar Yo grabé algo Que creo que ¿Lo podría decir o no? Pues sí, ¿no? X a la Grabé algo para ¿No? No No ha salido Sale No Sí, no te metas en pedos ¿Qué te parece? Que por Nada Y de hecho No quiero que salga Grabé algo para Perfecto Ahora, ¿quién salvará Lando Ibarra De esta demanda? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Sí, no soy yo Oye El El Mi Iba a decir mi negrito No No le digo así Siempre quiere No siempre le digo así Shot Shot No, ma No A ver Desde ahí Está súper mal Porque ustedes piensen que Todos los haitianos son Y no Todos son pobres solamente Eso sí Eso sí Tres Eso sí Pero Tres ¿Eh? Ok A ver Hablando de shots ¿Te parece que terminamos de contar esto? Cerramos el teaser como Debe ser Y vamos al programa No puedo creerlo Un año Pues sí, güey No mames Bueno A mí me invitaron a grabar Al final ¿Se acuerdan cuando yo tenía el hocico todo Madreado? O sea que no podía ni hablar La vez que Lando se rió de un demonio ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Sí, sí La vez que dije que Astaroth era Mamá Que yo le respeto mucho ahorita ¿Verdad? Pero antes yo decía mamadas Pero O sea ¿Se acuerdan que Que dije eso? Ah pues esa vez Yo grabé algo Grabé algo Para un canal ¿Ok? Que puede o no Tiene que ver con MTV El pedo El pedo Es que Cuando me preguntaron ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? O sea me dijeron los productores Yo les dije La neta Horrible Estoy escupiendo sangre Solo vine para que me invitaran A los MTV Miau Y me dijeron Ok Y me invitaron Ahí estuvimos Ahí fuimos A la vera Cotorreamos Me llevé a Lala Me llevé a Liz Ahí hubo un Mis dirige Y al final Pues la verdad es que Liz y yo estuvimos invitando A todos los pen Más que estuvieron A todas las personas Muy respetables De su talento Y así Destacable Creo que le cae Creo que le cae A ver Allá estábamos Todos Todo lo que estaba En mi algoritmo De TikTok Toda la gente Que alguna vez Vi su rostro Mientras estaba cagando Decía Guau yo lo conozco Pero no sé Cómo se llama Lo invitamos Guay te lo juro Que eran todos los de TikTok Todos los de TikTok Todos los de TikTok ¿Has visto al muchacho este Que canta la de Un mini 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 Ay no Ay cómo va la canción Te quedo súper mal Espera ¿Te acuerdas? ¿Has visto el muchacho? Dos mil años más tarde Me mama o esponja Me mama o esponja Me caga Vera Cruz Pero me mama o esponja No a ver O sea yo hago esta pausa Yo hago esta pausa Gracias 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 persona de Veracruz Que avala Eso Gracias wey A ver o sea Tengo que decir esto Porque Se está saliendo de control Y todo el perro Y no sé qué Y yo nunca dije Qué culpa la gente De Puerto de Veracruz Jamás 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 Yo dije Grandes sujetos Grandes sujetos Yo les dije El peor perro día De mi perra asquerosa Fue casi casualmente En Veracruz Entonces Personas del grupo de Facebook Ya dejen de decir Como Que me dijo feo a mí Porque no te dije feo a ti A ti te quiero mucho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea Comprensión auditiva Comprensión lectora La CEP hace esas cosas Entonces No Jamás volveré a Puerto de Veracruz Pero a Jalapa sí Pero no es por ti Gente de Veracruz Es porque Veracruz En general Creo que tiene una energía siniestra Es lo que opino ¿Tú qué opinas? Brian se llama Canta la canción de Bélico Excéntrico Mi flow de malandrín Mi 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 Yo al igual que le piseo Pasado Veracruz te amo Te amo Puerto de Veracruz Son como 10 personas En Veracruz Dos playas que huelen a caca Las quiero mucho A mi me mama A mi me gusta ir A una playa Que no me pueda bañar Eso me gusta a mi Está buena la comida Claro Sí Pero ¿Sabes qué pasó güey? Sí Yo confío en eso Completamente O sea Yo no estaba así como Diciendo como Ay que fue Veracruz Pero güey Yo me pedí Un taco al pastor Pedí un taco al pastor Precioso güey Llegó Esponjosa esa mamá Deliciosa Y entonces yo iba a morder Esa mamá Y me llegó un mensaje horrible De ja ja Ya no tienes novio Y fue como No lo puedo creer Y se fue horrible todo Yo creo Que lo que está pasando aquí Es Más bien Tuviste Muchas malas cosas Pero que no tienen nada que ver Con Veracruz Yo creo que todo es cuenta de Veracruz No ¿Cómo crees? Mira Güey Veracruz güey Te voy a decir una cosa Veracruz Lo único malo que ella tiene Lo único malo que Neta sí podría decir Güey Se pasaron de ver Dejaron pasar a todos los españoles Es lo único Horrible güey Pero de otra cosa No han hecho Güey Los bolobanes ¿Peroaste los bolobanes? ¿Qué son los bolobanes? Ay no Qué tontita No sabe qué son Los bolobanes güey Es Una empanada Que sabe O sea Está Ay qué tontito No tiene habilidad motriz No Los bolobanes Realmente son ¿Cómo se llama? Como una empanada Que puede o no tener Algo del mar O sea Le ponen tomate Cebolla Y algo Es lo que yo he descubierto Y venden elote Pero no solo el elote Que tú conoces También le venden elote amarillo O elote chino Como leía No Estuvo super mal Estuvo pésimo Elote amarillo Elote amarillo Que está buenísimo Es lo que yo sé de Veracruz Mira yo he estado En otros lugares de Veracruz Que no son puerto Y me parecen maravillosos O sea Jalapa Jalapa ¿Y a dónde es el otro? Estuve en Jai Estuve en Lapa Estuve en Jai Estuve en Lapa Orizaba Creo que estuve en Orizaba También O sea Es lindo Solo Lo único lindo de ahí Es el pico El pico de Orizaba Entonces Sí 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 Wow Chistes de Veracruz No ¿Qué te pasa? Estados de convertirse en una jaiba Esta persona Me acuerdo que el pico Del pico de Orizaba Me acuerdo mucho del pico de Orizaba Porque una maestra Nos puso Que tontito Una maestra nos puso Como ¿Quién es el mejor del salón? Y lo mostraba con el pico de Orizaba El que llegara hasta la cima Del pico de Orizaba Era de Veracruz esa maestra Ahorita lo estoy pensando Era el mejor ¿No? Y un día llegó un morro Que era lo más desmadroso Y empezó a cantar la canción De Shakira Tu pico Mi pico Quiero Y valió Me respetó al pico de Orizaba Y la maestra se Desde ahí cambió Bien cabrón la maestra O sea No Le gritoneó Una niña que se hizo caca En el salón Le gritoneó Bien O sea Todavía que te hiciste caca La maestra te dice Aparte le cagó una Peja O sea Está Ay wey Sí que madre No pues a lo que voy Veracruz Te amo wey Yo te quiero Y creo que debes de quererlos Te voy a decir ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que te quiere Y otra cosa Yo creo Que Veracruz No tiene la difusión Que debería tener Para el stand up Tal vez están Pejos en ese aspecto Pero yo creo que en un año Nos va a ir tan bien Yo creo Neta Neta Yo creo Yo creo que en un año Nos va a ir tan bien Como para que Veracruz La neta Nos ame wey Neta Yo la neta Eso pienso Nos está yendo bien Ya está el podcast De los grandes Nos copia cosas Ay no puede O no O no Porque nosotros somos un culto Digo una secta Somos una secta Que no es secta ¿Ok? La secta no secta La secta no secta Y lo dijimos desde el principio Nosotros Sí no Cultívense Ya uno Wey La neta a mí me caga Que uno Robe un programa Y nos roben una frase O sea Que ver Que les pasen esos weyes Bueno pues un saludo Un saludo Hasta allá A Veracruz Y a Juárez Un saludote Juárez 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 si te gusta Me mama Juárez Voy a regresar en octubre No mames Que procura Bueno Oigan amigos Nos vemos pronto Puerto Veracruz Tenemos fecha en No No Que mamada Oigan voy yo solo Con mi show De Veracruz Odio a Licerón Ya saben Se van a acabar los boletos Entiendes Vaya Vaya Venga Amigos Para que era todo este desmadre Lo que decía yo Que vimos a los weyes De MTV Ok Vimos artistas emergentes Estuvo bien cagado Fue mi primer alfombra roja Verde Era verde Pero era mi primera alfombra roja En mi vida Me tomo las fotos Te dicen A ver aquí Aquí Oye aquí Oye aquí Y hubo un cabrón Un hijo de super No te conté de vida Pero hubo un cabrón Wey Que le hizo chiqui chiqui Con la boca Wey O sea Me dice Acá 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 Y dije Hijo de No estás tomando foto Wey O sea Solo me estás haciendo Sí sí Ay se me llenó el carrete Te estaba hablando Como cuando le abran a los perritos Para que volteen a ver Sí wey Sí wey No 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 me hizo Acá acá Chiqui 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 Y se rió Dije Hijo de Hijo de Y luego fuimos Y estaban todos los medios Wey Todos los medios Que recuerdo a todos A todos los que estuvieran ahí Lo recuerdo Y estaban ahí Y nos hacían Pásale 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 Camínalo Camínalo No tenemos nada que preguntar Hubo un rato que yo hasta Dije wey No mames Si me ofende Que no me pregunten Wey Tengo una trayectoria Y empecé a decir Yo le vendí El alfombro a Farril Yo le vendí El alfombro a Farril ¿Quién me entrevistaba wey? Y nadie ¿Ok? Hubiera sido un alfombro en Veracruz O a lo mejor ahí sí Porque eres muy relevante wey Nos vemos pronto En la Feria Ganadera y de Pescado En Veracruz Ahí vamos a estar ¿Vale? Eso Nos vemos pronto Mi puerto Total wey que conocimos influencers Se nos hizo conocer a Yerimuá O sea Conocimos a Yerimuá Conocimos a Yerimuá En el podcast Liz dice que me mandó a la p*** Pero realmente Nos turbo mandó a la p*** Nos turbo mandó a la p*** Oye Yerimu ¿Tomó una foto contigo? Y me dijo Sí Y me la tomé Y le dije Oye Yerimu Tengo un podcast Está colarísimo Deberías venir Se cagó de risa Y le dije Si quieres Solo dime ¿Dónde está tu manager? Yo le dije Allá Joaquín Y nunca encontramos a Joaquín O sea Así que Joaquín Si nos estás viendo Queremos grabar con Yerimuá Y llegue a Yerimuá Y llegue a Yerimuá Y ruedas No Ese no El otro Joaquín El Joaquín que camina Si en algún momento Quisieras venir A que Yerimuá Grave con nosotros Para nosotros sería un honor Desde el principio Lo he dicho Que es la mejor artista De todos los tiempos Y también es de Veracruz Lo único bueno Lo único bueno de Veracruz Yerimuá y los Bolobanes Yerimuá con Bolobanes O como me gusta decirle Bolomúa Conocimos a Conociste un pu*****o De personas A Lisbeth Rodríguez A Lisbeth Rodríguez Que es un buen pedo Súper buen pedo La Lisbeth Súper buen No mames No no Me quedo así ¿Esta persona Se para familias? No creo No O sea También Te sonríe también Te sonríe también Súper buen pedo Súper buena onda Güey La verdad es que De la fiesta Fue la que me quedó mejor Fue con la que nos quedamos Platicando más tiempo Sí güey Y nomás fuimos por una foto ¿No? Y dijimos Y yo no Revélate Una foto Y no la molestamos ¿No? Y llegaste tú No sé qué le dijiste Y luego te preguntó Otra mamá Que nada que ver Del tarot güey Me puse a decir Yo leo el tarot Y yo Pero me dijeron Que no debía leerlo Y yo Revélate hermana Lele el tarot atado Es tu derecho divina Y la morra fue como a huevo Ya saben cómo es Liz Con eso del tarot Entonces Vimos a más Vimos a más Comediantes Vimos comediantes Vimos a la bebechita A la bebechita Que nada sola Y adiós Sí Sí que a Liz La trató bien Y próximamente La queremos tener aquí No ¿Quién más va? Vimos también ¿Sabes a quién? No manches ¿A quién? A Karen Torres güey Es guapísima en persona No tienes idea Es súper bien La persona que olía mejor En ese lugar Era él Y Félix el mesero Que no se atendió muy bien Pero te lo juro que Madre de los güey Súper buen pedo Yo la verdad Es que dije Puta madre Puta madre Seguramente nos va a mandar a la bebechita Es más le dije Liz acompáñame No quiero irme como hombre Me dijo Usa tus superpoderes de mujer Me dijo Usa tus superpoderes de mujer Y que yo no me vea tan mal Y Karen Torres Karen Torres La de TikTok La que usted ve Que tiene su carita así de Karen Torres Va a venir a Pandemonio Podcast Ahí se ve Ahí se ve la humildad Ahí se ve Cuando una persona así es Buena güey ¿Quién más los trató bien? La de Loxo También La de Loxo La Dua Lupita Las seis de copas Muy amables Todas La verdad Sí Todas Muy amables Sí Yo no hablé con una güey O sea no No hablé con las demás No sí Pero la que me habló La verdad es muy amable Por seis Muy amable Sí no La verdad es muy amable La verdad es que me saludó Y todo Muy bien Es que yo siento Que a mí no me quieren saludar Cuando traigo el maquillaje Así Yo creo que es por excepción tuya Yo no te quisiera saludar Si no tuvieras maquillaje ¿Sí? ¿Qué te pasas? No digas eso güey Sí Oye tú tienes que estar de mi lado Sí O sea hasta la Karen Torres te dijo Desde que te vi me llamó la atención tu maquillaje Y dije que chido Oye amor Con tu permiso Se pasó la carne Se pasó Me estremeció Claro Me dijo eso Sí O sea Si no tuvieras Si tú no te maquillaras Tú serías mi amigo Pues qué crees Si tú no te maquillaras Quédatelo en tu p*** cabeza Conocimos más Conocimos a Brian Martínez Que es el que canta La de mini mini Mélico Excéntrico Mi flow de malandrín Y bien buen pedo Desde el principio Es súper buen pedo La neta Estuvo bueno Porque para el front me arroja Se me quitó la camisa Porque dijo Así me conocen más Así porque en el video En el video que es viral Sales sin camisa Y te voy a decir una mamada Si lo reconocieron más Si lo reconocieron más Pero estuvo bien Estuvo de Ana Paola ¿Verdad? También Nos tocó ver a Barrio Artesía Y la neta Por puro Por puro churro Porque íbamos a fumar Cuando salimos Y ahí estaban todos Sí Estaba Karel y Ruiz Cabrón Ahí estaba Karel y Ruiz Ahí estaba Karel y Ruiz Estaba Karel y Ruiz Germán Garmendia Y Karel y Ruiz Estaba bien Estaba No mames Estaba chingo amiga Karel También estaba Karel Mane de Acapulco Short ¿Acapulco qué? Mane de Acapulco Short Ay Karel y Ruiz Al lado güey Estaba increíble Me gustó cuando Se pusieron todos en la foto Y yo solo veía La cara de Karel y en todos Así es Esa parte estuvo chida No Hubo un chingo Cantó esta ¿Cómo se llama esta chica? Que es lesbiana Y que canta Joe Mico Esa misma No No digas eso Joe Mico Cantó Salió también Pues cantaron varios La verdad Un belicón por ahí La verdad No ubicó mucho Creo que se llamaba Maciel Creo que sí Sí Maciel Belicón Ahí Y la verdad Es que estuvo chido La neta Nos trataron muy bonito El alcohol gratis O sea nos pusimos Un aplauso Para Félix Un aplauso para Félix Porque Félix fue nuestro mesero Nos trató bien güey Y la verdad Está bien Porque yo creo que La neta Sí La neta Sí lo invito La neta Sí lo invito güey Porque yo sé que Félix Trabajando Es que no sé si lo voy a quemar güey Lo voy a cambiar el nombre Tri Es que Tri No lo puedo creer güey Ya somos la misma neurona Funcionando No lo puedo creer Pues estaba Tri Pero está contento O sea no O eso parecía A lo que voy yo Yo sé que es un mesero güey Que desde el principio Te está diciendo Así como Voy a ir a alimentar al león ¿No? ¿Por qué? Porque seguramente Ahí en el p*** O van p*** Ricos O van p*** No hay más ¿Vale? Y muchos de los famosos Que a veces van A veces Esta vez no pasó Son muy déspotas Y presumidos güey Sí Güey es que yo les dije ¿Qué pedo? ¿No van a ir al concierto? No mames ¿Quién va a esa mamada? Pues de eso se trata P*** Si te quieres ir a pistear Vete a pistear Al bar de enfrente cabrón O sea No mames O sea Aprovecha el lugar Donde estás Haz contactos Que fue lo que hicimos nosotros A la v*** Con todos Empezamos a hacer contactos Hola ¿Qué tal? Tenemos un podcast Es de conspiración ¿Quién va a ir a venir? ¿O no? ¿Cuál es tu? ¿O no tenemos un podcast? Averígalo Pues eso hicimos Y la verdad Hicimos muy buenos contactos Nos dimos cuenta Que mucha gente Que parece mamona No lo es güey Y la que parece buena onda No voy a decir nada Yo tampoco Pero sí O sea La neta está bien cagado Que ya estemos en esos círculos Y a todo esto va Tratamos también a Félix Que nos regaló Un chingo de botellitas No mames No mames Liz y yo O sea que Liz y yo Jamás habíamos compartido Una pedota güey Nunca güey Porque yo no tomo Realmente güey No para nada No mames Nos pusimos una pedota Horripilante Mal Asquerosa Nasty Y luego yo Andaba necio Así de A la verdad Quiero ir a la landa Aferráfter Aferráfter La landa y barra Aferráfter Y luego dije Bueno ya no quiero ir Ya que comí tacos O sea Fuimos a los tacos Y no voy a decir quién Pero alguien Se dio Se partió su p*** madre De que andaba pedísimo Alguien Porque Ustedes saben que yo No me vomito los tacos Pero caerme También Ahora yo fui a hacer Mis desfiguros A los tacos No mames Yo estaba así Mal eh Pedo de que caminas Y no sabes De qué pedo ¿No? ¿Sabes qué? Lo que más me sacó De rollo güey Que los meseros Están súper acostumbrados Casi casi que me agarraron El brazo así de Venga siéntese aquí Coma 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 Ponga de salsa Güey A ver qué está pasando güey O me conocen O no me conocen O qué pasa ¿no? Muy raro güey Muy raro Pero vea que yo estaba así Güey Volteo Güey Volteo a ver los limones Volteo para atrás Y no salís güey Volteo al suelo Y estoy tirada como tortuga Como una tortuga güey Así No mames güey No estuvo verísima güey Es que se me resuelve El banquito güey Porque eran como estos De como periqueras güey Te caíste del banco Sí güey No mames Estaba altísimo el banco O sea Quedó cada huevo eh O sea no Algo cambió el list Algo cambió el list Porque fue un golpe Muy cabrón Desde ese golpe Como que no quiero a Veracruz Desde ese golpe Ya como que odiaste a Veracruz Antes lo quería yo mucho No yo les dije eh Solo un poco odiaría a Veracruz O alguien que se cayó de cabeza Alguien que se cayó de cabeza Nomás Y yo A mí me caí A mí me caí Güey Regresé a mi casa Pedísima Pero pedísima güey Y fácil Como siete veces Me desperté De la risa De que me acordé Que me caí No No güey Qué coincidencia Porque neta yo estaba acá Acostado dormido Y me levanté y decía Nada pero solo catorce veces No estuvo a ver Muchísimas gracias A la gente de Paramount Que nos invitó Muchísimas gracias A todos La neta Gracias güey Qué increíble Qué bonita experiencia Invítenos de nuevo Y de hecho Me dijeron que nos tienen A invitar otros dos premios Entonces por ahí vamos a andar A huevo Ahora Silis Ahora Silis Por favor Te ruego Que mandes Y termines este teaser Porque ya tenemos Nueva canción Para Pandemonio No mames Ya por fin vamos a quitar Es que ya la vi Como en ocho En ocho comerciales De celulares Sí de Xiaomi La misma rola Que usamos para el intro Entonces ya Ahora Silis Presenta Y manda Con esta nueva intro Bueno nueva rola ¿No? Porque qué huevo A hacer otra intro Hola Sí No Solo ven la nueva rola Pero eso ya lo hizo Lana Tienes que encontrar Otra manera de hacerlo Güey No mames Yo cuando tomo leche Te faltó sonreír ¿Cuándo me la jalo? No sé qué No es cierto No sé nada Yo cuando me la jalo Abajo del agua A ver mi sombrerito ¿Dónde está mi sombrero? No mames No se siente Güey Está grabada Esta mamada ¿Dónde está mi chocolate? ¿Y mi lápiz? ¿Y mi lápiz? Creo que lo comeré ahora No mames A todos nos pasan ¿Qué? ¿Qué? Venga Ok Estoy listo Claro que sí Hola Señor conspiranoico Y señora terraplanista Sé usted bienvenido A este espacio Donde odiamos a los satánicos Y no queremos nada A María Félix Donde queremos y cuidamos A la gente autista Y en silla de ruedas Y nos la pasamos bien mal Porque ya dije todo al revés Yo soy Lizerón Y estoy aquí en Pandemonio Podcast Con mi siempre amix Lando Ibarra Hola ¿Qué tal? Yo soy Lando Ibarra Y estás viendo Hechos Merillano Estoy contento Luis Te cae tu sombrero Te van a leer el cerebro No Y ahorita Aguas eh Cuídate las orejitas Porque andan volando Casi pierdo una oreja Lando ¿Casi pierdo una oreja? Todavía no escucho bien De este oído Güey Mira güey A Trump le fue peor eh A ti una ola del mar eh A él fue peor Me eché alcohol a mi oído Una ola mediática Le di un shot de alcohol a mi oído ¿Cómo estuve? Eso ya lo habías contado Que te pusiste aquí Y no escuchas ¿no? Sí Me eché alcohol en el oído Y me lo quemé Y ahora no escucho ¿Qué? Ahora sí Liz Tú tenías una dinámica Según yo Según yo yo también A ver cómo sale A ver Porque esto es completamente nuevo A ver Como Lando Ibarra Nos va a hacer gorritos De estos A ver Es que me dice ¿Por qué haces el gorro de aluminio así? Güey Pues yo nomás Hacer el gorro de periódico Cabrón El de taquero Es el único que me sale bien Es el bueno Es el chido Según yo Nomás hay que Emplayarse la cabeza Amigo Amiga A ver Esto te lo traje Ya hecho ¿no? Sí Si no Yo te hubiera hecho así En una mamada de la cabeza Y te hubiera A ver Liz Dame chance A ver Bueno A ver Liz Dame chance Ay Ay Así se ve mi sandwich Cuando lo piso Nadie El burrito que se me olvidó En la mochila El burrito Imagínate que estoy en Juárez En una hielera Ahora imagínate que estoy en Juárez En una hielera Como cambia ¿eh? De burrito a persona Cambia mucho Oigan Amigos Estamos muy contentos Y nos ponemos estos Sombreros Porque hoy vamos a tener Una Trivia Pandemoníaca Hablado La caracola Mágico Venga Primera pregunta Primera pregunta ¿Quién va hablando Ibarra primero Tú o yo? Tú Primero las damas ¿Sí? Bueno Primero las damas Y a veces Pongamos las reglas Pongamos las reglas Chega tu madre Gay Silencio gay Nuestros queridos productores Serán el jurado Y ellos determinarán Si Productores Dejalo en productores Dije productores Dijiste queridos también Van a ser el jurado Ellos van a determinar Si después de contestar la pregunta Esto amerita un shot O no amerita un shot ¿Les parece? Y al final Como peda de compadres Vamos a contar Cosas Maravillosas No Yo espero no ponerme pedo Y por eso hoy traje a Esme Para que si empiezo a decir mamadas Me saque de esta mierda O sea La neta No pienso No pienso revelar Las cosas que hace mi papá Bueno Vamos Venga Nadie estaba hablando de eso amigo Pero es que pedo Me encanta hablar de eso Sí, sí Ya te vimos Viviste en la calle Es que En la calle Ya sé Pues yo te estoy ¡Ah! Landy Barra Es el único comediante Que vivió en la calle Que no les mientan Que no les mientan Ese amigo Mandy Lo más parece Qué maravilloso Este pues nada Los productores decidirán Que si es shot Que no es shot Y al final Como buenos amigos y compadres Diremos Wow Los buenos momentos de Panemonio Podcast Fin ¿Te parece bien? A ver Yo siento que esta madre va a terminar mal Vamos Desde el principio Estás con No, no, no Siempre que hay alcohol Y gente pendeja Pasan cosas horribles No Siempre Todo va a estar bien Venga pues Entonces vamos a poner estos sombreros Para que nadie nos pase las respuestas De ninguna manera Y ahora sí Venga Sin ayuda de alguien Sin ayuda de nadie Con solo nuestro conocimiento Que nos ha Nos ha dado la vida Y nuestra cultura Venga Primera pregunta Lizerón Y dice aquí Nombre a los ocho planetas en orden Me llevo la chingada No put*** Pongan preguntas bien O sea Eso que La neta Te voy a decir una cosa Para la vida ¿Qué me va a servir eso? Para nada Yo nunca Wey No he salido ni de México O sea Tú crees que huirá Marte Tú crees que huirá Mercurio Venus Júpiter Saturno No esto ya Este es un capítulo de esto Ya no se deuda a ver Yo tenía a Mercurio Venus Tierra Y luego Marte Y luego Júpiter Saturno Urano Venus Y Plutón Ay Dice que Neptuno Que chingues a tu madre Dice Neptuno Que chingues a tu p*** madre Que se olvidó de ti ¿Eh? No Choc 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 Doble choc Doble choc También Sí De acuerdo Bueno Ya 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 No 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 ¿Ya? Los que dijo Lismas de Neptuno ¿Eh? ¿No? Estás mal A ver Espérate Déjame hacer un viaje astral Ay aquí está Lassi No No Mercurio Venus Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Urano Neptuno Urano Neptuno Plutón Venus Júpiter Venus Tierra Marte Ay no mames Esa mamada ¿Qué? No No mames No Ni ha sido p***jo ¿Cómo sabes? No Ey no 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 Eso no vale Eso no vale Eso no vale Porque la papelería todavía venden a Plutón No mames No lo van a tirar No lo van a tirar No no Eso nomás lo deciden Para que la gente vuelva a creer en esa mamada de la ciencia Pero la neta lo hacen cada cierto tiempo No Dame la p***ta y a ver A ver Solo le dije Solo le dije No lo dije bien ¿No? A huevo ¿Eh? ¿Cómo estás tratando? Eso A huevo A huevo Es que sí Es que este p***jo tiene como 12 años ¿No? Huey Con nosotros era Plutón Y otro que se llamaba Guineac A ver Uno Agua Si quieres déjanos ahí Y los vamos agarrando No pasa nada ¿En qué episodio? Ay no mames Esta mamada No la saben ni ustedes Güey ¿En qué episodio? Alan dice que la tierra es plana Pues la neta yo creo que en todos Yo digo que en el primero Y voy a decir por qué En el primero Alan dice que la tierra es plana Porque en el primer episodio que cito Es Illuminatis Hicimos la mención a los ocho planetas Y Alan se supo todo el sistema solar Y pasó a opinar que la tierra es plana Desmientanme si no No porque se quitó el sombrero Y le he pasado la respuesta Yo dije desde el principio Yo dije desde el principio Yo dije desde el principio esa mierda ¿Eh? Pues no sé A ver A ver ¿Entonces qué? ¿Perdí yo? Ah Sí ¿Perdí yo? No A ver Solo no Solo no Solo ganó Solo ganó ¿No? Hay una nueva regla Solo es una nueva regla Tienen que hacer un sonidito de Para saber quién puede contestar antes Ok, ok El chango es el PIB Si contestan bien Pues obviamente el otro Va Pero primero Primero que conteste La persona que no tiene la respuesta O sea la pregunta No Primero que conteste El que hace No Bueno Bueno sí A ver Me comes Tengo algo perfecto para esto El silbato de pollo No Pero de aquí que lo agarras Si de aquí que lo agarras Si te lo metes Hola Hola No Si te vas a tratar Bueno está bien Lo intenté Bueno pero lo metemos de manera digital ¿No? El sonido Bueno El primero que agarra el bebé ¿Te parece? Ah no sé No Aquí el chango está bien No pasa nada Hagámoslo Bueno Por cierto Hay algunos que se portaron bien Y otros no Bueno sigamos A ver Ok ¿Cuál es la comida favorita de María Félix? Bebes Verga Verga de expresidente Empate 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 ¿No? Empate ¿Sí? Empate Comió mucha verga de expresidente Hasta le hicieron un metro No Te voy a dejar un dato Verga de arquitecto Banquero de Suiza Verga de banquero de Suiza Qué buenas enchiladas Se venden allá De las mejores que probaron No lo puedo creer Ya habías hecho ese chiste Qué güey Oye Levanta la mano Y mastica ¿Qué? Yo creo que Debería de leerlas Diego Porque si no El que le está leyendo Tiene ventaja Es lo que yo dije Es lo que yo dije ¿Desde acá atrás o...? Sí Léelas desde acá Desde atrás Tú tienes la verdad Léelas con Léelas Con el culo Léelas Ay no se vale Porque estoy sobrio ¿A qué? A ver Próxima pregunta Próxima pregunta Pero hazla en el micro cabrón Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Cómo se llama Nuestro memero Oficial? Ah ya lo sé Whatever güero Ya lo sabía Yo ya lo sabía Cuando te tomas El semen de Miguel Mau Meme Amistades amigos ¿De qué es esta mierda? Félix El de limón No digo Félix Gracias por el de limón María Félix Era su mamá Siguiente pregunta ¿Qué número de episodio ¿Qué número de episodio No existe? ¿Qué número de episodio No existe? Trece Bien Ah empédate Bien Bien Es que Dalí hizo esas preguntas Güey O sea No Pero güey Si pusieras atención Porque yo te dije Que tenía un porqué No tomale bien Gracias amor ¿Qué te dije? Si no vienes tú Me empedo De esas cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso güey? Estoy listo Para la siguiente pregunta ¿Qué planeta Es plano? A ver La tierra No La tierra es redonda Solo la gente como Alan Creen esas mamadas ¿Qué? Dime ¿Cuál es el planeta plano? No existe Digo que un shot Un shot No mames Mentiroso El juez es terraplanista Eso no se vale O sea Realmente tengo la razón No mames No Güey Shot Shot Pero lo voy a tomar Porque traigo problemas No 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 mames Ay güey No hemos ni desayunado Güey No me he terminado Mi yogurt Güey Hay que tener 20 todavía Ya voy a comprar Desde aquí se haga Vicky En la siguiente pregunta ¿En cuántos monstruos Se puede convertir Ben 10? Ya Ah no Esa no me la sabía Así que Creo que 14 36 No saben No Ay que Ven Tómate un shot Ven Tómate un shot Diego Ven para acá Ven para acá Ven Diego Ven Te abro otra Según yo también ¿No? Ah Según Wow Pero cállate Con eso No mames Es lo que usan Para calmar los perros Estos son refrescos Sabe a limón Y a besos de mi padre Y la provisión De mi padre A dulce beso De mi padre Siguiente pregunta Siguiente pregunta No Ahí está No ¿Por qué? Ay Yo no sabía que Dígale a este pendejo Que se lo pongo ¿Dónde está el mío? Aquí está No No En este no ¿Eh? No ¿Tú quieres tomar? Si quieres tomarle Si tú quieres Tómale Nos dijeron Yo no quería El productor Yo no quiero Coromper la regla Yeah No puedo con esto Sí se puede Sí se puede Oigan Ustedes no nos operaron Del ano Ah sí Sí de verdad Tengo una operación Del ano Y cada vez que Como Me pongo caliente En los MTV Yo no te vi Preocupado Por tu ano Amigo Hasta Hasta me viste Con los haitianos No Nunca Y shot Venga ¿Cuántos guiones Ha escrito Max del Río? Ninguno La verdad es que todos Los ha escrito Chat GPT Dos Max del Río Hizo dos Uno de esos De primera Rompió la regla Porque no tocó El changuito Sí No tocó la regla No es tu culpa Shot 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 También tú También tú ¿Qué te pasa? O sea No puedo más Oye a ver Nosotros hicimos una dinámica Que le preguntamos También al público ¿Qué pedo? Seguramente tú ya tienes Algunas preguntas ¿Quieres verlas? Ninguna No Ninguna A ver Yo apenas lo acabo De publicar La neta Capital de Bolivia Ay no mames Lamento Por lamento boliviano Es la única Es la única Yo según Bolivia es Bolivia No ¿Cuál es? Sucre No mames Ay no mames ¿Cómo crees que íbamos a saber? ¿Tú Sucre Bam Shot ¿Qué? Shot No pero perdimos los dos Por eso los dos Siguiente pregunta ¿En qué episodio sale Mario Saldívar? En todos Porque yo soy el actor que interpreta Este personaje Realmente yo soy Mario Orlando Ibarra Gracias Le doy Tiene derecho de réplica Señorita Cochina Sabas Es que se lo sabe Porque ella Es su episodio favorito Realmente No Señora católica No mames No mames Chúpalo No Pido rectificar Pido rectificar Pido rectificar Porque te voy a decir Yo rompí a Mario Rectifica aquí Yo Yo rompí a Mario Haciendo un chiste De prostitutas voladoras Y eso sucede En Cochinas Hadas Lo puedo firmar Con mi propia sangre De mujer En primera Qué put*** De hombre Y Segundo No es cierto Es cierto wey Te lo prometo que sí Wey Te lo prometo que sí Te lo prometo a mi mamá Y a mi papá Que ya no está A ver Ya Liz Así como dice tu papá En frío A ver No podría Porque estaría tieso wey Hazlo mejor Tú puedes Tú puedes Te puedes burlar mejor De mi papá Ok La comedia Aquí está como mi papá Muerta ¿O qué pasó? Tú échale Tú échale amigo Tu perra Giliposa wey Me traes como mi papá Sin reírme La verdad es que yo creo que salió más tiempo Mario En la señora católica Pero la pregunta fue ¿En cuál episodio? Entonces yo diré Señora católica y cochinas hadas Tomale Éstamente sí gané La verdad O sea No mames A ver Tomale cabrona Porque ahorita me hicieron tomar Diciendo que la tienes plana Chinga tu madre ¿Eso qué? Y luego dijo Por mentiroso Así que verga ¿Qué les pasa? Te compró el gobierno No, no No, no me compró el gobierno No Me compró el gobierno Pero si quisiera Me quito esto Me lo quito Siguiente pregunta ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Lando vomitó en los tacos Sin tenis? Porque yo recuerdo Porque yo recuerdo que cuando desperté Tenía Y luego ya no Y luego ya sí O sea, fue raro Alguien me quitó los zapatos Sí, sí, sí Estuvo bien Sí La verdad Tuvo razón Qué verga ¿Qué? Ya está pedido Es que yo por eso No quiero tomar esto Acuérdate que con poquito de esto Nos pusimos maldísimos No puedo Ya estoy sintiendo calor Échele agua Quiero sentir calor en mis puños Quierta pregunta De nuestro Señor terraplanista favorito Desde Guadalupe Victoria Hasta AMLO ¿Cuántos días han pasado? Otro que no me acuerdo Poc Calderón AMLO Días O sea, días de día Días ¿Cuántos días han pasado? ¿24 horas? ¿Cuántos? Calderón AMLO Sí, pues son seis Seis por seis ¿Cuánto es? Veintiséis 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 No Seis Por seis A ver, seis por uno Seis Seis por dos Doce Dieciocho Y eso más seis Veintiuno No No, no, dieciocho Diecinueve Veintisuno Veintisuno Veintidós Veinticuatro Treinta Treinta y seis Seis por seis Treinta y seis Eso quiere decir que han sido Eh, treinta y seis Años Treinta y seis Por trescientos sesenta y cinco Eso quiere decir que es Trecientos sesenta y cinco Por Treinta y seis De Tuno, ¿no? Seis por cinco Cero Llevo tres Oigan, no mames Eso es Ya estoy Porque listo, hizo la prepa Y eso es peor para ella, güey O sea, eso es cálculo Seis por treinta y ocho Y tres que llevaba Diecinueve, veinte, veintiuno Uno Y llevo dos Y seis por Te voy a borrar la puerta No No Se me Corren los números invisibles a la vida Es que se me los estaba Se me los estaba imaginando Ya, ¿cuántos días son? Ya voy Ya voy, si puedo Diez Seis por cinco No Pues treinta y trescientos sesenta y cinco Por treinta y seis Lo que sea el resultado Yo digo que ese Tómalo Tres mil Vete a la verga Usate la calculadora Nuestro productor de Replanista Nos puede decir ¿Cuántos días han pasado? Solo tres Rómulo Díaz Porfirio Díaz Y Díaz Sorda No 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 mames ¿Qué? No 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 Ay, no era un chiste Hay expresidentes de México que se peían días O sea, nos hubiera preguntado ¿Cuántos Fox han pasado? Ya, ya ¿Cuántos Calderón? Ay, que espero que sea el último Es el único ¿Cuántos peñas han pasado? ¿Cuántos peñas han pasado? Ay, no mames Esa pregunta está capciosa Y la verdad no está mal Está bien Digo, no está bien Shock, 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 shock Yeah ¿Por qué a los blancos les maman albacar de Crespas? Está malísimo Qué verga Ay, yo me dan ganas de desabotonarme la camisa ¿Qué veo, Paps? ¿Qué veo, papá? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué veo, papito? Te viniste en transporte Siguiente pregunta ¿Por qué murió Miguel Hidalgo? Por calvicie No, supongo que solo vergueros, ¿no? Los españoles Se murió de viejito Por jugar la alberga La mía de la interna No, pedísimo ya No puedo ¿De todo? ¿Quieres que le ayude? ¿Que no ayudes? ¡Ah! Me espanto el desgraciado Me dije que no me pedaran Me dije que no me pedaran ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Muchas gracias Menciona tres miembros del club de los 27 Ya tengo ¿Ya tengo? ¿Cúrcubén? ¿Ah? ¿Amy Vanhaus? ¿Lissette Terón? ¡Chiga tu p***** madre! ¡Chiga tu p*****! ¡Chiga tu p*****! ¡Ch проблемы esa Hare! ¡Ch eller! ¡Ch eller! me muero, va a estar cagado que alguien haga este clip. Saludos, papito. Saludos, papito. Saludos, papito. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el planeta más caliente del sistema solar? Júpiter. ¡Es Plutón! Ah, ese me lo tomo yo, por favor. El sol. Ay, no, no me vas. Aguácala. No puedo, tengo un poco. Bueno, o sea, bajo mi defensa hay un video de yo guacarendome con calabazas. Yo creo que esta es la revancha, eh. Oh, no puedo, si me estoy sintiendo mal. No, pues ya no, pues ya no. Habías dicho que ya no vas a comer, güey. Pues sí, pero me gustó. Oye, te debemos juntar ahorita con nuestro manager. Yo estoy aquí, yo sigo aquí. Soy un mijote por ocho. Nos trae un dildo. ¿Qué? ¿Qué? Un dildo doble. No, es biólogo. Un dildo de bambú. Guácala, no me vean. Guácala, no lo vean. Guácala, no lo vean. Guácala, no lo vean. Gracias, mi vieja. Tu, cóblame. Venga. Oh, si parezco que consumo... Ya estoy llorando. Ya no te quiero, Coca. Como que siento que podría ser abogado. Siento que sí protesto, eh. Siento que quiero sacar en la jurisprudencia. Siguiente pregunta, del público. Ah, el público acaba de preguntar. Eric pregunta. eric.r pregunta. ¿Prefieren ver gas o ver gotas? Culo si no contestan. Lando prefiere ver gotas. No, la verdad yo siempre prefiero ver gas. Gas solamente y mirar gas. Yo ver gotas. A mí me gusta mirar gas. Yo ver gotas. Mientras Liz come verga, yo no quiero nada, eh. La verdad es que yo no quiero... No, no, yo solo quiero ver. Ah, culo. No, pues no pames esa pregunta. ¿Qué, güey? Liz. Ya, vergas. Cópale, cópale. A ver, otra pregunta del público. De Lepeter, guión bajo, man. ¿Cuándo invitan a la mamá de Liz o al hermano o papá de Lando? Mi mamá, eh, ahorita no puede. Pero mi novio seguro un día de esto. Si ya traje uno, ¿qué trae otro? Ya está peda, güey. No, fue un chiste. Te estoy diciendo que ya está bien peda, güey. Fue un chiste. Fue un chiste. Fue un chiste. A mí no me gustó ese chiste de que tu mamá no está disponible porque si no está. Yo, la verdad, yo la he visto muy dispuesta, eh. La verdad, señora. Y no lo digo por... Mira, qué pendejo. Qué pendejo. No siempre bajo esto, señora, eh. Sí. Oiga, doña. Cuando quiera, pues tomamos unos tragos, nos ponemos, ya sabe, como Plutón. Calientes. Deja a mi mamita en paz. Jamás lo voy a dejar en paz. De hecho, no. De hecho, le voy a hacer el amor con paz. Ya no debo de tomar, güey. Estoy diciendo puras cosas horribles. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Ya acabo de recapacitar de mi chiste horrible. No, ya. Fuera de broma. Señora, si quiere co... No, 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 ni era, eh. Aquí estoy listo. Nos vemos pronto. Hasta me estoy favoreando. Mi mamá trae problemas del corazón. Ahorita está evitando el colesterol. Tu mamá va a tener problemas al caminar, eh. Por eso que me la dejes en paz. Una cosa a la vez. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, ¿no? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo se llama parte de mi amor? ¿Cómo se llama? Landa. Ay, vete a la verga. Señora. Mándeme mensaje. Ya. Mándeme. Tiene mi número esta morra. Píselo. Dígale. Para una emergencia. Papá de Lando. Ya venga al podcast. Si ya hemos grabado cosas más chistosas. Tu puta madre no hemos grabado nada. Y no le dije nada a usted. O sea, es una expresión que se dice. Pero si usted quiere. Oye, ya, güey. Papá de Lando. Güey, ya estamos diciendo por eso. Papá de Lando no quiere ver gotas. Y papá podría acercarte por esa frase. Es demasiado homofóbico. Pero se lo estoy invitando yo. Ah, qué, 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 qué verga. Ya, güey, no me gusta este programa. Así, 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 estoy tomando mucho. A ver, venga, vamos con la otra. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el niño en la silla de ruedas? Joaquín. Que le mandamos un gran abrazo hasta donde esté. Por la hueja. Allá con papá Dios. Allá con papá Dios. Pronto Liz va contigo, ¿eh? Ahí va. Va para allá. Va para allá, ¿eh? No, 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 no. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el tratado que firmaron algunos países para no ser parte de la Antártida? Proyecto no quiero ser parte de la Atlántida. ¿El tratado de la Antártida? No. No. ¿Es en serio, perra? ¿Eh? ¡A huevo! No, David, ¿es en serio? En la prepa me decían el Larous, cabrón. Lo sé todo, güey. Lo sé todo, güey. ¡A la vez! ¿Es en serio, a la vez? ¡Eh! 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 ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Eh! Ah, güey, güey, soy... Güey, hábleme para Marco Antonio Regil, hijo de tu p... ¡Madre, háblame ya, güey! ¡Ojo aquí, si mexicanos dijeron! ¡Ojo aquí, si mexicanos dijeron! ¡Hijos de su p... ¡Madre, estoy bien pedo, eh! ¡No siempre hago así! ¡No siempre hago así! ¡Ya, tío, ya! ¡No hay terrenos! ¡Es que el pinche Marco Antonio! ¡Ya sale el closet! ¡Ya sale el closet, por favor, yo, yo! ¡Ya, güey! ¡Ya sabemos todos, güey! Nadie tiene el pelo así de bonito, ¿eh? ¡Nomás porque sí! A ver, venga, estoy listo. ¿Quién te pregunta? Me pongo mal. ¿A dónde se llevó a Santi en el especial de Halloween? ¡Ven! ¡Zócalo! ¡Eh, mira, bien, bien, bien! ¡Wow! ¡No! ¡No puedo, cabrón! No puedo, cabrón, puedo tomarlo, güey. ¡Ah, calada! ¡No, mami! ¡Sócalo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, sácalo! ¡Expedialo, sácalo! ¡Expedialo! ¡Leviosa! ¡Fuera de broma! ¡Ya me duele el riñón! ¡Ya duele el riñón! ¡El riñón está quitrado! ¡Es tu loja nomás! ¡Ya! ¡Ya no le pagues a mi papá! ¡Ya me quedé sin riñón! ¡Ya! Siguiente pregunta ¿Cuántas servilletas le pone el izando vomitado? ¡No sé! ¡Estaba dormido! No tiene mangas ¿Qué hace aquí? ¡Viernes! ¡Era blanco! ¡Se lo llevo la corriente! ¡A la verga! ¡Qué asco! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡Gloria Trevis tuvo la cárcel por tratar! ¡No! ¡Uéjala! ¡No, sí me voy a vomitar ahorita! ¡No, no te vomites! ¡Te invito! ¡Ahorita vamos a ataquear, vamos a ataquear! ¡Va a estar bien, va a estar bien! ¡Ay, mi amor, gracias! ¡Te amo mucho! ¡Javier! ¡Confirmado! ¡A la verga! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡No! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡No, vames! ¡Está obligado, vames! ¡Está obligado, wey! A ver... ¡Sigue! ¡En qué año inició la Guerra Fría! ¡D septiembre! ¡Jajajaja! No me vas a vomitar a mí también, ¿verdad?! ¡No, de nuevo! ¡No traigo servilletas hoy! ¡Jajaja! Aquí no hay tacos ¿Cuál es? ¿Sí es? ¿Sí? ¿No es? ¿Sí es? ¿En qué año inició la Guerra Fría? 1945 ¡Chau! Por respuesta primero Yo no voy a arrastrar en ella Ya me mabé esta cosa ¿Está bien bueno? Te falta ir a Veracruz Ay, me falta un riñón, cabrón ¿No es neta? Sí Uy, pero ¿por qué? Si ya te había tragado antes Desde ayer Como que hace arqueada Como... El vómito ¿Es una arqueada? No, la... ¿Es una arqueada? Es que cuando tú haces vómito Es una arqueada, ¿no? Arcada, arcada Arcane, arcane No, Lando, no Ay, mi vida Sí, no voy a pasar, ya sé Gracias Me conoce bien esmeralda Me he visto vomitar como ocho veces Que salga, que salga Sí, que salga Que salga ¿Quién es la reencarnación de Colosio? Yo ¿Por qué se siente como si hubiera perdido? Colosio tomaba más Ya sé Colosio solo aguanta un shot Un shot No más aguanta un shot, Colosio Colosio no más aguanta un shot Ese es un tuit, ese es un tuit Colosio solo aguanta un shot Soy mejor reencarnación que Colosio Última, ¿cuál es la última? Última pregunta Menciona un insecto que sea partenogénico Chinga tu p*** madre, Luzín Mantis religiosa No Caballo de mar Mantis satánica Lando Ibarra ¿Cuál es? Un insecto palo puede ser partenogénico Un insecto palo puede ser Se acabaron las preguntas Legendarias Que verga wey Gracias por ser parte de este aniversario De Pandemonio Podcast ¡Chingen a su p*** madre! Gracias por ser parte de Pandemonio Podcast ¡Eso es! ¡Chao, Dios mío! Así es, riñón de la noche No, pero es que sí me dolió 20 de julio No sé si esto lo van a ver antes del 20 de julio Pero 20 de julio Marque de teatro Y si no, usted está pendiente ahí en casita A la gira del segundo semestre del año De Pandemonio Podcast Vamos a estar en lugares como Monterrey Y lugares bien raros Así, satélite ¿What the f***? ¿Por qué? No lo sé Ahí vamos a estar Marque de teatro Marque de teatro 20 de julio Vayan porque quieren Vayan porque quieren Porque nadie nos está obligando ¿Ok? Vayan 20 de julio Marque de teatro El boleto ya está en Arema Ticket Vaya, vaya Vayan 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 Necesito pagar unas cosas Vayan Neta le debo y no P*** gente pendejos Vayan Vayan por favor ya, eh Tres tristes tigres Tres tristes tigres Vamos a estar haciendo marque de teatro Van a ver cosas bien padrísimas Juego de las sillas Piñata Pastel Enanos ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos Pero ahí estaremos 20 de julio Marque de teatro Ya vendamos lo bien, ¿no? La verdad no hemos hecho nada Oigan Si va a haber enanos Vayan Se va a poner bien Esta madre La hemos estado planeando Y ustedes saben que Estamos muy contentos De estar con ustedes Estoy pedísimo No voy a estar así en el show Voy a estar flúcido en mi show ¿Vale? Los quiero mucho Los abrazo a la distancia Y seguramente Estás comiendo O ya terminaste de comer Provecho Provecho ¿Qué haces Liz? Muchas gracias Esto es Pandemonio Podcast También pueden seguir como Arroba Estoy bien pedo A mí pueden seguir como A mí pueden seguir como Arroba Lando Ibarra Ahí estoy en todas las redes sociales Muchas gracias Llegué Ya, vámonos No lo puedo creer A mí pueden encontrar como Listeron O Arroba Ser Bruja Es lo máximo Ya Gracias Un secreto ¿Un secreto? Ustedes saben que los negritos En realidad son medias noches Pero con chocolate Mi mamá que vio Facebook Hace rato Mi mamá que vio Facebook hace rato Vigue Mau Ya sabes qué hacer What about you think 3 Mi mamá que vio Facebook hace rato